Y estamos con la información de deporte y una visita que tenemos acá a nuestro piso. Se trata de Augusto Cardoso, uno de los dos árbitros jujeños que van a estar, o mejor, ya son contratados por la Asociación del Fuego Argentino para participar en partidos del Federal B, Federal A y posiblemente el Nacional B. ¿Cómo estás Augusto? Felicitaciones, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Julián? Me imagino que en un momento particular, venís de una familia que está dedicada al arbitraje. Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Bueno, mi padre es un árbitro, así que, bueno, contento por la noticia que recibí hace una semana. Me imagino la alegría, sobre todo de tu papá, digo, porque que un hijo salga árbitro, que ya has tenido importantes partidos también en tu cuenta dirigiendo la Liga Jujeña. Sí, contento como todos, ¿no? La familia, los amigos, todo, la verdad que muy contento. Y, bueno, como vos decís, me toca ahora estar a mí impartiendo justicia en la Liga Jujeña y, bueno, vamos a tratar de representar a la provincia lo mejor que se pueda. Bueno, en la edición, les cuento, en la edición de esta mañana de 7 a 9, nosotros pudimos presentar a David Serapio, que es de la Liga Departamental de Fútbol del Carmen y que ya se ha recibido como árbitro, digamos, es árbitro nacional y él también va a tener esta posibilidad de poder trabajar en los partidos del Federal A o Nacional B. ¿Por qué todos van creciendo paulatinamente? De acuerdo a sus condiciones, características, van anunciando los partidos que ustedes van a estar presentes, ¿no? Sí, se comienza primero como asistente del Federal A y, bueno, pasará el tiempo y vamos a tratar de ascender con mi compañero, con Serapio. Y, bueno, tenemos esta linda oportunidad que no la tenemos que desaprovechar. A vos te faltan, no sé cómo se llaman, los módulos para poder completar y tener el título, ¿no? Sí, me quedan dos módulos, el del curso de árbitro nacional, estamos yendo acá en Salta. O sea que, ¿cuándo te vas a recibir? Sí. Y en noviembre, si Dios quiere, vamos a estar. Pues es que siempre nosotros anunciábamos acá, ¿qué pasa con los árbitros jujeños que no tienen protagonismo en los torneos de fútbol de ascenso? Y, bueno, había que estudiar, había que presenciar, no sé cuántos módulos para poder tener la oportunidad, ¿no? Sí, la verdad que hay que estar capacitándose continuamente. Bueno, particularmente yo desde muy chico empecé a hacer cursos en Salta y la verdad que eso suma y sirve. Es bueno, ¿no? Porque al tener árbitros de las ligas de Jujuy, digo, es un poquito más tener en cuenta lo que pasa arbitralmente con la provincia de Jujuy en este sentido del fútbol federal, digamos, de ascenso. Sí, como te dije antes, tener la posibilidad que nos dieron a mí y a mi compañero de la Liga del Carmen es superarse día a día ahora y representar bien a la provincia. Pero ahí tener en cuenta también de que el sueldo es importante, ustedes cobran por partido, nada que ver con lo que pasa a nivel local, ¿no? Sí, por partido jugado es pagado, digo. Y mayor la categoría, mejor aún. Exactamente. Lo importante es eso, van conociendo todas las reglas, como dijiste, todos los partidos se aprende algo nuevo y de las reuniones que se saca a través de la AAA o en este caso de SADRA, también ustedes van creciendo deportivamente, ¿no? Sí, ahora con este cambio de modificaciones que hubo en el reglamento, bueno, nos estamos capacitando todo este tiempo, en el curso, y hoy por hoy en el país se dictan distintas capacitaciones que vienen instructores reconocidos, ex árbitros, así que siempre sacando lo mejor de cada uno. Yo creo que vas a ser un ejemplo, ¿no?, para los compañeros que tenés detrás que tienen que hacer este curso, ¿de qué edad o hasta qué edad pueden hacer estos módulos? Sí, el curso de árbitro nacional se lo puede hacer de los 22 hasta los 28 años. Y, bueno, tiene que cumplir ciertos requisitos como partido en primera, por liga. Ajá, ¿y también tiene que ver con la altura del árbitro, digamos, en este caso? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiene que medir un árbitro? Y un metro sesenta y ocho como mínimo, te pido. Ajá, claro, mirá vos. La residencia, mejor dicho, ¿vivís en San Salvador y tenés que tener cierta cantidad de años como árbitro dentro de la liga? Cantidad de partidos, en primera. Ah, cantidad de partidos. Sí, sí. ¿Cuántos son? Para ingresar son siete y mediante el curso tenés que completar los 21. Y si ya los tenés, bueno, bienvenido, se puede hacer el curso. ¿Vos pensás ya el próximo miércoles que ustedes van a ser programados en algún partido porque comienza el federal, ¿a? Esperemos, esperemos estar lo más pronto posible. Ansioso por la posibilidad, es otro nivel. Así que, ansioso más que nada. Está el nervio, ¿no? Digo, la ansiedad te produce nervios, me imagino que también aguardando el debut. Sí, nervioso, pero como te digo, vamos a estar preparados para lo que se viene. Cuando eras chico, digo, 10 años, 11, ¿te ponías la camiseta de árbitro de tu papá o no? Sí, sí. ¿Le quitabas el pito, todo? No, no, no el material ese, pero sí, por ahí la ropa llamaba la atención. Ah, te llamaba la atención. ¿Desde cuándo dijiste, bueno, voy a ser árbitro? A los 15 años. A los 15 años ya tuviste la determinación. Sí, porque entraste joven, muy joven a dirigir partidos en la liga, ¿no? Sí, este, particularmente, bueno, me abrieron las puertas en la liga, el presidente que estuvo de turno ahí, y la verdad que agradecido también por la posibilidad que me dio a tan temprana edad poder ejercer esta profesión. ¿Cuál es la recomendación del papá árbitro para el hijo que ahora va a dirigir en los torneos de ascenso? Y estar siempre concentrado, atento, que es otro nivel, y siempre a dar lo mejor, y siempre ir bien encaminado. Bueno, nunca llegar tarde. Exactamente, nunca llegar tarde. Exactamente. Bueno, esperemos que tenga toda la suerte del mundo, para vos, para David Serapio también, que van a ser los dos jujeños que van a dirigir encuentros del fútbol de ascenso de nuestro país. Gracias. Esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que así sea. Y que te recibas pronto también. Sí, sí, eso, lo importante, recibir. Bueno, estuvimos con Augusto Cardoso, va a ser uno de los árbitros contratados jujeños para el fútbol de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino. Así toda la suerte del mundo para estos dos árbitros que tienen otro camino, el de ser profesionales dentro del arbitraje del fútbol.